Un especialista, amigo además de BIS, el economista Germán Leitch. Para conversar sobre el tema, ya habíamos adelantado sobre este desequilibrio. ¿Cuál es la situación, Germán? Bienvenido a Ánfora 2022. ¿Cuál es el escenario que se tiene luego de la aprobación? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás a ti y a tu público oyente? Sí, efectivamente, el día de ayer el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley de presupuesto que tiene un proyecto inicial aprobado, un presupuesto inicial aprobado de 214.800 millones. Debido a que ha sido prácticamente forzado, porque con el anterior previstamiento que la Comisión de Presupuestos había preparado, se generaba un desequilibrio fiscal, incrementaba el déficit fiscal, rompiendo la regla de que el presupuesto de la República tiene que estar equilibrado y en función a los montos disponibles que manda el Ministerio de Economía y Finanzas en el proyecto del ley. Primero, los congresistas están prohibidos de iniciativa de gas. Lo que ellos podrían haber hecho, y desde mucho pudieron hacer es, sin pasarse el monto, hacer las reasignaciones respectivas y modificaciones de los presupuestos a nivel interno. Entonces, podían reubicar algunas partidas que ellos tuviesen algún interés o que les pareciera que no eran correctas en haberse ubicado en el anteproyecto de presupuesto y antes de aprobar este dictamen, sin embargo, de forma, por no decirlo menos irresponsable, hubo un predicamento que generaba un déficit fiscal, incrementaban los montos fiscales con un pedido adicional de aproximadamente 2.600 millones. Y el Poder Ejecutivo se planteó la posibilidad, eso fue en conversación recién, la posibilidad de enviar un voto de confianza, que no hubiera tenido ningún problema en hacerse, porque acá no entraba la cuestión jurisdiccional, sino que el país se encuentra en estos momentos atravesando por una inflación que llega al 8.6% y que a diciembre puede estar en 8.7%. Entonces, con un desequilibrio fiscal para el próximo año, esto podría verse de repente retroalimentado, si es que con una política monetaria y con una política fiscal no se busca que dimine la inflación a la cual estamos o hemos ingresado, pero que ojalá que con medidas coherentes y con medidas efectivas se pueda disminuir, y esto solamente puede ser con un programa económico que el gobierno hace a través de un paquete de medidas que promuevan la inversión. Entonces, el Congreso de la República, por temor diría, han reacomodado sus cifras y han aprobado un presupuesto exactamente con las cifras que envió el Ministerio de Financias. Un escenario, entonces, de mejor manejo, esa es la lectura que podemos tener, Germán, la opinión pública, la ciudadanía, de una mayor tranquilidad en lo que significa el presupuesto 2023 con esta decisión del Congreso de la República, del Pleno. No, tranquilidad no, porque hay una serie de pedidos, de inversiones que hay que hacerlas, y que no se han podido considerar, porque son inversiones necesarias para el país. Pongo un ejemplo, el Perú tiene en estos momentos 2.346 obras que han sido paralizadas, y faltan concluir, sí, y falta concluir, porque están en problemas por arbitrajes, y están en problemas por mayores costos de obras, o sea, los adicionales de obras. Están en problemas y esas obras están paralizadas. Para que esas obras concluyan, se necesitan 29.000 millones de solos. Estos datos que estoy dando, son datos que los he obtenido de la Contraloría General de la República, los mismos datos que son públicos. Los principales departamentos en los cuales hay obras paralizadas son Cusco, Puno y Lima. Entonces, esto pues evidentemente no es posible, que no se termine, porque terminar estas obras evidentemente generaría inversión, generaría inversión pública, generaría empleo, y un efecto multiplicador para atraer a la inversión privada. Ese es por haberte dado un ejemplo. Correcto. Sí, y siguiendo con el ejemplo, Germán, de esta cantidad importante de obras, más de 2.000 obras paralizadas, ¿qué está significando en la lectura del economista? Porque estamos hablando de esta gestión de gobierno, pero también estamos hablando de gestiones anteriores que se vienen dando este escenario. ¿Qué está faltando? ¿Qué es lo que tendría que, como economista, afinarse en los escenarios MEF y gobiernos locales y regionales? Sí, lo que está faltando es que haya un banco de proyectos y que cada gobierno regional, los sectores tengan bancos de proyectos que realmente puedan ser ejecutados, bien formulados, y cuyos expedientes técnicos también sean bien elaborados técnicamente. y para ello se necesita una supervisión de cerca, porque una vez que los proyectos están terminados o los expedientes técnicos están terminados y los consultores han cobrado, a la hora de ejecutar, encuentran deficiencias las empresas constructoras y eso genera evidentemente que las obras entren en procesos judiciales, arbitrajes o se paralicen por mayores costos de obra porque hay mala contratación en las empresas supervisoras. Entonces, a casa lo que requiere es lo que tú decías al inicio, eficiencia, eficacia y efectividad de parte de los entes formuladores de proyectos. Pongo un ejemplo, el Ministerio de Agricultura, hoy Midagri, el Ministerio de Desarrollo Agrario, pide más presupuesto. Sin embargo, cada año devuelve más de 500 millones de solos para proyectos de inversión, para ejecutar proyectos de inversión, porque no los ejecuta. Entonces, la pregunta que se hace en todos es que los agricultores hacen un paro porque quieren más pequeñas obras de infraestructura y el Ministerio devuelve 500 millones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? No hay expertos, no hay especialistas o no hay buenos directores que conozcan la verdadera realidad que, en este caso, del sector agrario, que tiene que ver con la actividad agrícola, pecuaria y la actividad forestal. Que son importantes para el desarrollo. Por decirte, buena eficiencia. Claro, porque no te olvides que el sector agrario es uno de los sectores primarios de la economía y, de acuerdo al artículo 88 de la Constitución Política, es un sector que tiene que tener un trato preferente porque produce los alimentos y, además, que en el sector agrario se trabaja con seres vivos porque la planta y los animales son seres vivos. Correcto, estamos hablando de banco de proyectos, supervisión y también buscar un mecanismo germán. Con estos dos primeros se logra eficiencia. De eficiencia, pero hay un tercer elemento que es el tema de la corrupción. ¿Cómo controlar, cómo combatir, cómo bajar el índice de corrupción que es importante, sobre todo en los gobiernos regionales y locales? Bueno, últimamente, con el Congreso de la República ha aprobado normas y leyes que ponen requisitos, requisitos indispensables para asumir cargos de nivel, de importancia, que tiene que ver con preparación académica y experiencia. Lo único que se tiene que hacer es cumplir con eso. Por tanto, las oficinas de control interno de cada institución, así como la Contraloría General de la República, tiene que estar expectante en esos temas. Y en este presupuesto, la Contraloría General de la República se le ha agregado aproximadamente cuatro artículos a pedidos de ellos mismos que le permitan tener una acción más efectiva, porque evidentemente que no se da abasto, no se da abasto en tratar de llegar a todo el país y para la cantidad de problemas que el país tiene. Ahora, la Contraloría tampoco tiene capacidad sancionadora. Entonces, es necesario darle, darle capacidad sancionadora a la Contraloría para que pueda, pues, tener un rol más activo y sea más efectivo en sus intervenciones. correcto, correcto. Por ahí vamos mejorando la eficiencia de gasto y sobre todo la ejecución de obras tan necesarias. En el caso de la agricultura, Germán, pasa por un trabajo más técnico y seguramente en otros sectores como producción y también que tienen que ver con el desarrollo de proyectos productivos tiene que ver con la eficiencia técnica, más técnicos que políticos en las carteras ministeriales. Sería una de las soluciones a este problema que tenemos en este momento de que se devuelve dinero al Ministerio de Economía y Finanzas cuando hay tantas necesidades del pueblo. Sí, tienes absolutamente toda la razón. Acá se ha tratado siempre de decir que el ministro no tiene la culpa porque el que tiene la culpa es el director de infraestructura, el director de administración, pero yo que he pasado por varios ministerios digo el que elige a ellos es el ministro. Si el ministro lo elige y si el ministro le firma su resolución, el ministro también es responsable de aquí en Milita. Pero ahora hay mayores requisitos porque tienen que concluirse con las leyes que están vigentes que han salido para que se adopten o para que se puedan designar en cargos de nivel de decisión. En el, vuelvo a repetir, en el Midagri se sacaron más de 70 funcionarios experimentados y se han sido reemplazados por gente sin experiencia y muchos no cumplen con la ley. Por eso es que ahorita el ministerio no tiene una política agraria coherente que se venga implementando, no ha preparado ningún plan de contingencia a este problema de la falta de fertilizantes que he dicho sea de paso, en 11 meses no han traído ni un grano y son los culpables de que se va a generar al próximo año un encarecimiento en la canasta familiar donde tampoco se está preparando ninguna previsión de qué hacer en ese momento. Vamos a estar entonces atentos ya a estas recomendaciones Germán importantes para buscar eficiencia, ¿no? El resumen es que hay que buscar eficiencia para atender las necesidades de los más pobres de nuestro país y el sector de la agricultura resulta siendo básico e importante no solamente por el tema de los alimentos sino por la creación de fuentes de trabajo para el mundo rural. ¿Algún comentario adicional a lo que estamos conversando, Germán? Sí, el presupuesto de la República ha sido elaborado por un marco macroeconómico multianual 2023-2026 donde se señala de que el Producto Bruto Interno del país en el año 2023 va a crecer en 3.5% entonces en base a eso se han hecho todos los cálculos sin embargo sin embargo y esto es muy grave el Banco Mundial dice que la economía del año 2023 va a crecer 2.3 el Fondo Monetario dice que va a crecer solo 2.6 la Cepal dice que va a crecer solamente 2.2 y el Facts Writings que es una evaluadora mundial dice que la economía va a crecer solo 2% entonces las cifras en Estado están sobrevaluadas se está considerando un producto interno alto o sea mayores ingresos fiscales y lo que no va a haber y por lo tanto los gastos que están programados de repente no se logran ejecutar todos ahora es cierto que este presupuesto del año 2023 trae una cifra de 9% más que la del año 2022 equivalente a 17.788 millones pero lo que no se dice es que este incremento de 17.000 millones frente a una inflación que vamos a lograr de 9% significa que el incremento real del presupuesto ha sido cero no se ha incrementado nada primer punto segundo punto no se ha eliminado los gastos innecesarios no se ha hecho una redistribución de los famosos gastos en consultorías los gastos consultorías si bien es cierto hay consultorías necesarias e importantes pero también por allí fuga una fuerte cantidad de recursos tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos regionales yo he encontrado gobiernos regionales que tienen gastos de consultoría de 40 millones 30 millones 50 millones póngase que de ello que el que tenía necesidad de 50 haya gastado bien 30 y los otros 20 ¿dónde están? han fugado ¿cómo? ah bueno ya imagínense entonces ese es un tema absolutamente grave que tiene este presupuesto hemos elaborado un presupuesto realmente que no va a ser cierto ahora la inversión privada este año en el país ha sido cero cifra del banco central y la inversión privada del próximo año según previsiones va a ser menos 2% menos 2% del 100% de inversión en el Perú 80% es inversión privada y 20% es inversión pública la misma que es lenta engorrosa y el 40% está paralizada el otro 80% tenemos el sector minero que en este momento con el tema ambiental y los problemas que se le ha puesto no está invirtiendo tenemos al sector turismo que prácticamente casi está parado el ministro de economía Kurt Birner Farfán una persona muy responsable en lo que hace ha enviado un paquete de medidas de reactivación al Congreso de la República las mismas que permanecen tiradas a un costado y que ni siquiera las revisa lo más grave el ministro mandó un proyecto de ley para que se pueda cancelar la deuda de las empresas que proveen gasolina y el proyecto de ley está tirado ahí y si no se autoriza ¿cómo se le va a pagar a los que venden gasolina? se viene otro gasolinazo la gasolina va a seguir subiendo actualmente no se olvide que el precio de los combustibles han subido ha habido en cierto momento desabastecimiento en los mercados de la famosa segunda reforma no hay nada ni siquiera hay un proyecto de ley no hay nada ha sido puro cuento los fertilizantes no hay fertilizantes por lo tanto se ha sembrado con fertilizante caro por tanto el precio de la rosa la papa las harinas y el precio de las aves y el huevo va a subir el próximo año fuertemente y es más no ha habido inversión en infraestructura y sin embargo el gobierno del ministerio de agricultura devuelve 500 millones hay contradicciones donde realmente no se puede tener una respuesta lógica y eso no es difícil corregir estimado Néstor eso es fácil y lo más grave así es y lo más grave es que el congreso sigue peleándose con el poder ejecutivo y eso genera inestabilidad porque han salido ahorros del Perú de aproximadamente 300 mil millones de dólares que han subado del país entonces hay menos recursos y el Perú tiene tres brechas la brecha ahorro-inversión porque usted no ahorra en cómo invierte hay invierte del ahorro externo pero la inversión externa en el sector minero ha sido parada la otra brecha la brecha de ingresos gastos que es el presupuesto de la república donde se ha tenido que forzar técnicamente por el Ministerio de Economía y Finanzas responsablemente para que el congreso dé marcha atrás y no sea el que provoque un mayor déficit fiscal y la otra regla son las exportaciones menos las importaciones o sea que si no exportamos más vamos a tener una balanza comercial negativa esas tres brechas deben ser positivas Reagan Smith el padre de la economía decía no hay mejor presupuesto que el presupuesto equilibrado y ahora finalmente quiero decir de que hay una funcionaria del Banco Mundial Carmen ha dicho el jefe del Banco Mundial que ha dicho que ella afirma que el Perú está ingresando se nos fue el audio se nos fue el audio Germán estábamos conversando con el economista Germán Leins sobre la ley general del presupuesto pero estábamos ingresando a un tema de que las cifras no son reales primero segundo que en el tema del sector agrario se devuelve anualmente más de 500 millones por ineficiencia de ejecución y el otro tema es que no hay selectividad en la calidad del gasto con el tema de las consultorías que en algunos casos en algunos casos llega a 40 millones ya retomamos si continuamos hola me escuchas si te escuchamos me escuchas si correcto continuamos si tema de conectividad creo que hemos perdido la la señal el mensaje y la reflexión y los consejos están si te escuchamos Germán no si ya el mensaje ha quedado clarísimo vamos ¿me escuchas Néstor? si te estamos escuchando a ver si el último intento Germán ¿me escuchas? ¿me escuchas? ahora si se le tomó la señal ok la Carmen Reines del Banco Mundial jefa del Banco Mundial dice que el Perú puede entrar en un proceso de estamplación y para eso hay que entrar tiene que haber tres sectores si escuchamos estamos escuchando Germán si estamos escuchando Germán estamos hablando del Banco Mundial y está correcto ¿qué factores para entrar en esta inflación? primero que la economía crezca poco y nosotros estamos creciendo 2.2 y podemos crecer negativamente si es que la inversión privada el próximo año no se recupera si y segundo el segundo elemento ¿me escuchas? si te estamos escuchando Germán estamos escuchando ahora me escuchas segundo elemento decía que para entrar a un proceso estamplacionario necesitan tres factores que el PBI producto bruto interno lo que produce la economía en un año sea negativo o crezca poco y el Perú está en eso está creciendo 2.2 y el próximo año se prevé que la inversión privada también crezca negativamente segundo el desempleo el 75% de la población está subempleada o sea si no trabaja hoy no come mañana y tercero y tercero la inflación la inflación está en 8.5% cuidado y advierto y advierto y advierto y advierto de que si no se toman medidas vamos a entrar en un proceso estamplacionario el cual va a ser muy difícil salir de acuerdo de acuerdo vamos a estar atentos entonces a como se desarrolla las primeras semanas de enero que creo que son claves Germán para tener una idea de como se va a enfrentar has hablado muy bien del ministro de economía y finanzas pero no solamente es el ministro sino es todo el equipo y finalmente la política económica que tiene que fijar el gobierno de Pedro Castillo y en el sector agrícola la situación todavía es mucho más delicada y urgente de medidas de reactivación le agradecemos a Germán ha habido problemas en la parte final pero el mensaje está plenamente conocido por cada uno de nuestros televidentes vamos vamos a ver vamos a ver